Hola que tal amigos, antes de comenzar recuerda dejar tu like, suscribirte, activar la campanita para recibir todas nuestras notificaciones Si, tengo que hacerlo, tengo que decirlo, siempre lo voy a decir Esta es una intro de antiguamente del canal, pero bueno, esa intro siempre tiene que volver porque tienen que suscribirse Recuerden suscribirse porque estos videos se hacen con mucho esfuerzo, tengo que saber de qué hablar y todo ese tipo de cosas Y por favor dejen su comentario, el último short que subí, la verdad es que se volvió algo viral O bueno, es el video más visto, uno de los videos más vistos del canal y la verdad es que estoy bien con eso Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre el ROG Suite OLED PG27AQDM de ASUS Para no decir una palabra tan larga y que el video se alargue por ese tipo de cosas Pues vamos a llamar al monitor ASUS ROG Suite OLED Simplemente esta pequeña palabrita, continuamos con el video Prepárate para sumergirte en un universo de juegos sin límites con el monitor gaming ASUS ROG Suite OLED Con tecnología tope de gama y un diseño futurista Este monitor está diseñado para llevar tu experiencia de juego al siguiente nivel Déjame contarte por qué el ASUS ROG Suite OLED es una verdadera joya para los jugadores más exigentes Este monitor está equipado con un panel OLED de 27 pulgadas y resolución QHD 2560 x 1440 pixeles Este monitor ofrece imágenes sorprendentemente nítidas y colores vibrantes que te van a sumergir completamente en el juego Pero la calidad de imagen es solo al comienzo Con una frecuencia de actualización de 240 Hz y un tiempo de respuesta de 0.03 ms Disfrutarás de una jugabilidad suave y sin desenfoques, incluso en los momentos más intensos de una batalla Además, el ASUS ROG Suite OLED está equipado con un disipador térmico de alta eficiencia Y una optimización inteligente del voltaje Que garantiza un rendimiento constante y una mayor vida útil del monitor Para que puedas concentrarte en dominar el juego sin estar preocupado Pero eso no es todo Con funciones avanzadas como el FreeSync Premium Pro y Display Widget Center Puedes personalizar fácilmente la configuración del monitor Para adaptar la experiencia de juego a tus preferencias individuales Con un diseño que incluye revestimiento de microtextura antirreflejos y un perfil ultra delgado El ASUS ROG Suite OLED no solo se ve increíble Sino que también ofrece una visualización envolvente y sin distracciones Pues bien amigos, muchos se preguntarán cuál es el precio de este monitor Todo esto está disponible por un precio de 899€ En sí el monitor está 1199€ como podemos apreciar aquí en la esquina superior Pero bueno, parece que está en oferta Ya sabemos que mi público en sí no es solamente de España Sino que Latinoamérica en general Bebe más gente de México, Argentina, Perú y Chile Lo que quiero mostrarles es en Amazon Ya que en Amazon también está similar Recordemos que Amazon tiene un precio extra Por lo que sería los gastos de importación y envío En este caso podemos encontrarlo en técnicamente 900 dólares más 240 A decir verdad, la experiencia que te da este monitor es bastante satisfactoria Por lo que puedo apreciar Sinceramente yo quisiera conseguir este monitor Pero es la verdad muy difícil que una marca como Asus Se fije en un canal tan pequeño como yo Quizás en algún momento pueda traerles una review Después de haber utilizado el monitor Si es que me lo llego a comprar O si es que llego a contactar en algún momento con Asus Continuamos con las demás características de este preciado monitor Listo para sumergirte en un mundo sin límites Entonces hazte con el Asus ROG Suite OLED hoy mismo Y domina la competición como nunca antes Con un brillo máximo de 1000 nits Y una relación de contraste de 1.500.000 a 1 Este monitor ofrece un rendimiento HDR asombroso Con tonos oscuros más profundos Y una claridad de imagen excepcional Que te permite ver cada detalle con una precisión impresionante Personaliza tu experiencia visual Con el ajuste de brillo uniforme Que garantiza niveles de iluminación Consistentes en toda la pantalla Y aprovecha al máximo el Display Widget Center Para acceder fácilmente a todas las configuraciones y funciones del monitor El Asus ROG Suite OLED No solo destaca por su rendimiento Sino por su excelente calidad de construcción Y su excepcional ergonomía La carcasa del monitor Fabricada en plástico Se siente resistente Y bien construida Sin ningún problema evidente En su ensamblaje Los bordes están perfectamente adheridos a la pantalla En todo momento El soporte metálico del monitor Es sólido Y mantiene la pantalla de forma segura Mientras que los pies antideslizantes Evitan que se deslice fácilmente sobre el escritorio Sin embargo Hay que tener cuidado Ya que la pieza inferior Para la iluminación RGB Puede desprenderse Si se manipula De una forma descuidada Aunque esté diseñada Para poder retirarse fácilmente Las increíbles opciones de ergonomía Del Asus ROG Suite OLED Permiten ajustarlo De varias formas Con una altura mínima Hasta la parte superior del panel De 42 centímetros Y un rango ajustable de altura De 10.8 centímetros Este monitor Se adapta fácilmente a tus preferencias Además Puedes inclinarlo De menos 17.5 grados A 5 grados Rotarlo Tanto en modo vertical Como en modo horizontal Y girarlo Menos 30 grados A 30 grados También es compatible Con montaje a pared BESA 100% Ofreciendo una flexibilidad Adicional en colocación Este monitor Viene con un joystick Y dos botones Para controlar El menú de la pantalla Vendando Una navegación sencilla Y eficiente Además En la caja Encontrarás Todos los accesorios necesarios Como el cable DisplayPort El HDMI El adaptador de corriente El cable USBB A USB-A Y el soporte de montaje Los accesorios de iluminación Y una bolsa de accesorios Junto con una completa documentación De usuario Que incluye Un informe de calibración Y bueno amigos Ya nos vamos despediendo De este lindo monitor Recuerda Comentar que te ha parecido Este videito Dejar tu like Suscribirte Y activar la campanita Así sé Que estás apoyando Y estás pendiente De los videos En serio Así sé Que te gusta Este contenido Que estoy haciendo Porque anteriormente Hacía otro tipo de contenido Pero decidí Hacer videos más elaborados Y cambiar el tipo De contenido del canal Un abrazo fuerte A todos los nuevos suscriptores Y muchísimas gracias Por todos sus comentarios Positivos Y de recomendaciones Un abrazo fuerte a todos Chau chau